Evidentemente, vemos en esta relación sinérgica un futuro sin techo y sin límite para el desarrollo de tecnología regional propia. Y estuvimos en el día de ayer, antes de mi llegada, el Ministro Osorio, el Embajador Chepi, el Embajador Martínez Mendoza, con todos los funcionarios de aquí de Venezuela, trabajando en el incremento de las exportaciones por parte de Argentina de arroz, de leche, de carne de vacuna, de carne de pollo, es decir, todos aquellos productos que hagan, como decía Nicolás, a la seguridad alimentaria de Venezuela. Que nadie pueda especular en la Argentina, con una teórica y disfrazada y supuesta crisis energética que siempre quisieron disfrazar los enemigos de este proceso de cambio y transformación que llevó adelante Néstor primero y Cristina Kirchner después. Y en Venezuela también generar las seguridades de que Venezuela va a tener siempre los stocks de alimentos necesarios que Argentina pueda proveer a los efectos de que su población no tenga que pasar por ninguna vicisitud y ningún acaparador, ningún concentrador inescrupuloso pueda hacer pasar a alguna situación indeseada a este proceso democrático y revolucionario, y mucho menos en esta instancia institucional. Por supuesto, ya se han acordado los últimos detalles, para que esas toneladas en más de arroz, esas toneladas en más de leche en polvo, esas toneladas en más de carne de pollo y de carne vacuna, puedan llegar en tiempo y forma a Venezuela. Hemos estado trabajando en relación a los procesos de conectividad, buscando mejorar aún más la cantidad de frecuencias aéreas. Recuerdo cuando yo vine a este país por primera vez en el año 2004, en abril de 2004, cuando firmamos el convenio de complementariedad energética, ahí se abrieron todas las posibilidades para que de Argentina vengan también todos los alimentos y toda la industria mecánica necesaria para que Venezuela se desarrolle y también la energía necesaria para que Argentina se reindustrializara. Luego de la década infame de los 90 y luego de la feroz dictadura militar que entregó gran parte del patrimonio nacional, como había sido entregado este banco, como veíamos recién con el Ministro Jordán, y la gran recuperación que tuvo en pocos años de funcionamiento, prácticamente recuperó la inversión inicial del Estado en readquirirlo. Bien, esto habla a las claras de que en aquel momento el problema de la conectividad, no había forma de llegar a Caracas en forma directa desde Buenos Aires en 2004, no había ni un solo vuelo que viniera en forma directa, había que ir hasta Panamá, a Miami, y luego venir para acá. Una cosa increíble, hoy solamente Aerolíneas Argentinas tiene 5 frecuencias semanales y estamos trabajando fuerte porque queremos también que Conviasa vaya a Argentina y podemos tener 7 vuelos semanales con la certeza y la seguridad de todos ellos vendrán completos de ir y de vuelta, de técnicos y empresarios argentinos y también de compañeros venezolanos que van a ir a trabajar a la Argentina. Por supuesto, con el Ministro Ramírez avanzamos también para la elaboración y la construcción y fabricación en Venezuela de kit para que los vehículos en Venezuela con el enorme potencial casífero que tiene Venezuela puedan moverse a gas también y de esa manera cuidar mejor el medio ambiente y aprovechar mucho mejor el recurso que la naturaleza y Dios le ha brindado a Venezuela. Todos esos equipos se van a fabricar en Venezuela con transferencia tecnológica argentina. Los tanques, las bombas surtidoras del gas y por supuesto los equipos carburantes para cada motor para que se puedan fabricar aquí en Venezuela. Y por supuesto en el corto plazo estaremos viniendo a inaugurar seguramente con Nicolás si Dios quiere con el comandante Chávez también, las plantas industriales para la fabricación de llaves, válvulas, todo tipo de elementos para el servicio, la industria que esté al servicio de la industria petrolera. Esto también con el mismo criterio. En primer lugar exportación y luego transferencia interna de tecnología y partes de piezas para ser fabricadas acá en Venezuela y luego para que inclusive esas propias partes se puedan realizar acá. No hay un concepto de cliente y comprador y vendedor. Acá no hay comprador y vendedor. Hay dos países socios y creciendo para su desarrollo definitivo y para su complementación económica definitiva. Parece que Dios nos hubiera puesto...